a las buenas gente ya con todos los asuntos de rancho romani y unas cuantas máscaras más y una botella no sé en la lista ya sí que nos vamos a la playa vamos a empezar probamos la cancha de tiempo invertida más de despreocuparnos el tiempo con esto podría considerarse que comienza la segunda parte del juego bueno la primera era más o menos hasta el tiempo del pico nevado y ya lo que es a partir de la gran bahía en adelante es la segunda y final parte del juego para eso todo lo que es salir por la puerta del oeste porque ahora podríamos ir hacia la deleste aunque si quisiéramos podríamos hacer ya cosas en la parte este que declarar más adelante nos irían bien yo de momento daré este sólido a usted misma máscara que en el siguiente vídeo va a ser bastante útil no nos salgamos tengo que llevar al caballo porque para llegar a la bahía necesitamos sí o sí sí no en un llega pero lo lo sabe ir pues en la pasión que de este tenemos predators no Ya vamos de cabida la vía. Bueno, esta en teoría sería una de las grandes atracciones turísticas que termina, pero no hay ni dios. Vamos a ver qué pasa por aquí. Lo he hecho de no saltar. Aquí hay dos enemigos con los que tienen que ir un poquito con cuidado. El primero son los libres, que ya has visto que salen del suelo. Y el segundo son los like-likes, que son un dolor de cojones con hito como te acerques demasiado. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¿Ves? Los libres. Vamos a acercarnos más a la playa. ¿Has oído eso? Eso que un libres ha salido. O que se ha vuelto a meter bajo tierra. Y ahora vamos a ir a esa formación en forma de garfio. Bueno, desde ahí no se ve. Pero, ¿ves ahí junto a la plataforma? Eso es un like-likes. Si te come, no le que lo mates rapidito o te des delgas del esquino. Ya que tenemos la estatua de búho, y por supuesto, vamos a voltear. Y ahora, volviendo hacia la playa, si te fijas, verás que las gaviotas están ahí arremolinadas. Ya sabes lo que pasa cuando hay gaviotas arremolinadas en el mar. Que hay algo. Así que nos acercamos a ver qué es. ¡Oh! ¡Carece un Zora! ¡Y, macho! Como como las vivías que estás en las últimas. Así que, fijándose cabrones, lo empujamos hasta llegar a la orilla. Ocho, no sé qué te habrá pasado, pero han dado lo que no te ha dado ni tu padre ni tu madre. Y con esto bastará para que se levante e intente salir del agua. Aunque sea un ritmo patético. Ahí está, ya os podéis ir. Dejad estar son tubados cuervos. Va caminando como puede, como puede. Hasta que final y lógicamente... Al suelo me va. El siguiente, ¿no? Se está muriendo. Vamos a ver qué nos dice. Vale, me cao trostona. Guitarrista. Bueno, ya lo creo que es tu mensaje final. Venga, escúchalo. A ver, apenas puedes caminar, pero... ¿Tienes suficiente energía para tocar la guitarra? Sí, sí. Me encantará que lo dice pronto. Entres bien. ¡Oh! La vocalista ha puesto huevos y ahora no puede hablar. Se ve que la nube. Sí. Como he visto, está pasando algo. ¿Piratas Geruto? ¿Piratas Geruto? Que robaron los juegos. Vale. Fuera de tenerlas. Y a todo el viento. Vale. Salen tu alma. Entonces ya sé cómo actuar. ¿Ves? Nada, pues de lo simple. Algo gordo está pasando en la bahía. Ellos son de los hindí nubos. Que no le dan nada a la que la gente espera en el carnaval de Ciudad Reloj. Y... El problema. Su vocalista ha puesto huevos. Y por razones indescribables, saque la muda. Y los huevos han sido robados por la Gerudo. Que aquí, en vez de ser gente del desierto, son piratas. Nuestro amigo Mirau fue a recuperarlos. Y por eso va a morir. Y se va a decir quién se va a comer ahora el marrón de ir a donde esté la Gerudo. Y recuperar los huevos. Sí. Nosotros. Ahora vamos a ver la despedida de Mikau. Esa… Ayii. Esa es el Apocalista, ¿y me recuerda…? Uaah. Me ha servido el pescado de Ruto. Sí y yo tampoco he tenido mucha preciosa princesa. Y me cago en esto Que me cago en el que Ayuda a poner los huevos Y ya tras esto Solo queda una cosa Bueno, aún queda algo Hasta ahora Una máscara Será la decimotentera A ver Contiene el espíritu De un legendario guitarrista Vale, vale Vale Ya toca hasta Sino un fantasma Ok Oremos Oremos Bueno Tengo que hacer una turma muy currada Pero algo es algo Y si quieres aprender Las cosas que puedes hacer Siendo Zora Aquí tienes Puedes caminar bajo el agua Pulsando B Con el A pulsado Y jugando con el A Pues no es nada Toda hostia Algo que ahora vais a ver Es muy divertido Y si pulsáis R Alcubáis un escudo eléctrico Que os hace inventibles Que lo gasta gracia Lógicamente Luego con el B Puedes atacar Normalmente Y la clave de todo El asunto que está viviendo En la gramaría Está ahí Ese pescado Eso me parece un pescado gigante De momento Vamos a ir A otra parte Vamos a ir equipando La máscara de Zora Otra cosa De los Zora Es que Si mantienes El pelo pulsado Las anetas Son cuchillas Y puedes usar Más de un bumerang Vale Al salón Zora En este lado De la playa Hay otro tema Que debe preocuparte Y son Los peces esqueléticos ¿Ves? Eso de ahí Es un like-like Un auténtico bastardo Un autón desconocido Y Ya ves un lindo pecaíto ¿Eh? ¿Por qué me digo Que hay de diablo con él? ¿Eh? ¿Y esto? Son los bumerangres Que han paralizado El lai-lai Pero ahora Vamos para dentro ¿Ves? Estos son los peces Que yo decía ¿Y usando R? ¿Eh? Y ahora va a saber Como Se puede ir Con A Y el pad Y eso Más de aquí Si golpeáis el suelo Podéis rebotar Si ves de esa forma Y los saltos O el agua Y bienvenidos Al salón Zora Que es Que tiene aquí La que para mí La música más relajante De todo el celda Eh Siempre me ha gustado La música Esta del salón Zora Veo aquí Un montón de los tuyos Técnicamente Vale, vale Luego iré A ver Ahora tenemos que ir A la última De las puertas ¿Eh? Rodeando la concha Mira Esa es una que está Lleguiendo Con la estrellita ¿Qué estás haciendo? Stalker Stalker Si, la estabas espiando Si, vete Cobarde Cobarde Abusón En fin Vamos a entrar nosotros Vale Vale Ahí tienes una pista De lo que pasó Esta es la curva Lo cual deja Un más claro Si es posible Que la figura Estuvo en el asunto Una pieza de corazón Y ahora Vamos a ver Diario Vale Eso fueron Unos dos días Vale Y van a llevarnos Al laboratorio Y aquí habla De robo Y eso dijo Toda mi Y aquí estamos Pero no le digo Que está muerto Bueno Pensándolo bien Técnicamente No está muerto Y ahora Vamos a activar Otra de nuestras Esplomadas Estatuas de los búhos A ver Eso Dejamos atrás Las cuatro puertas Y vamos por ahí Por el Nuestro portón Ahí es Hay una tienda A la izquierda Se va Fuera Y por la derecha Se va A la parte superior De salón Estamos En la gran valla Que ahí se ve mejor Nuestro pescadito Reponemos algunas cosas Ya que estamos Y Bueno Pero está ya Ahora ponemos a Sezora Y a ver Y nos vamos Aquí nos indica Una canción clave Pero Aún no podemos conseguirla Así que Volvemos A la costa De la gran bahía Y ahora Ya sí Vamos a ir a ver Dónde están los huevos De lo que ha dicho Vital Deben estar En una fortaleza Pirata Y no es la casualidad Que hay una ¿Ves de aquí Este puntito Que está al norte? Pues Por ahí Se va De una fortaleza Pirata ¿Eh? Y simplemente Tienes Que llegar Hasta ahí Hasta ahí Que hay cuatro Trabajo de madera ¿Eh? Con El clásico Emblema Pirata Pues sí Uno de ellos Conduce a la fortaleza Pirata Si lo rompes Por eso Te levantas Y caes La escola Como si Empezabas a ladar Y Voila Ya estamos En la fortaleza Pirata Y aquí Estás viendo La primera zona Del sitio Y es enorme Bueno Y en la próxima entrega Nos pondremos A buscar los huevos En esta fortaleza Así que Hasta la próxima Tienes 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 Tienes